¡Yay! Voy a sacar a bailar, a la del vestidorana, con ella voy a empezar a bailar por Sevillana, con ella voy a empezar a bailar por Sevillana. Voy a sacar a bailar, o si bailar no me olvido, o si bailar no me olvido, es la que me gusta a mí, no quiere bailar conmigo. Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar. Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar. Voy a sacar a bailar, a la de los ojos verdes, a la de los ojos verdes voy a sacar a bailar, a la de los ojos verdes voy a sacar a bailar, a la de los ojos verdes. A la de los ojos verdes, tiene tan verde, mira, tan más tranquilo lo pierde Tiene tan verde, mira, tan más tranquilo lo pierde Voy a sacar a bailar, como si bailar no me olvido, como si bailar no me olvido Pero la que me gusta a mí, no quiere bailar conmigo Voy a sacar a bailar, como si bailar no me olvido Voy a sacar a bailar, aquella que está sentada Aquella que está sentada, como si bailar no me olvido, como si bailar no me olvido Pero la que me gusta a mí, no quiere bailar conmigo Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar Voy a sacar a bailar a la más indiferente A la más indiferente, voy a sacar a bailar, a la más indiferente A la más indiferente, que me está haciendo pasar lo que no sabe la gente Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar, como si bailar no me olvido, como si bailar no me olvido Pero la que me gusta a mí, no quiere bailar conmigo